La Secretaría de Salud Municipal de Arauca habilitó un nuevo puesto de vacunación contra el COVID-19 en Arauca, en la plazoleta de la Alcaldía, se podrán vacunar todas las personas que son cobijadas por el Ministerio de Salud. Luego de conocerse los incrementos de los casos de COVID-19 en el municipio de Arauca, la Secretaría de Salud Municipal ubicó un nuevo puesto de vacunación en la plazoleta de la Alcaldía de Arauca. En este momento tenemos ubicado, ¿la idea cuál es? La idea es llegar a todas las comunidades, que la comunidad tenga accesibilidad más rápida y pronta a la vacunación. Si bien es cierto que la vacunación en nuestro municipio va bien, o sea, en este momento tenemos buena cobertura de vacunación, queremos inmunizar la mayor parte de la población y de una forma mucho más rápida. Es por esto que se están habilitando de parte de la Administración Municipal, con la S. Jaime Alvarado y Castilla, unos puntos, digamos, satelitales, en puntos neurálgicos, puntos estratégicos, llamémoslo, donde las personas tengan más accesibilidad a poderse colocar la vacuna. Hoy estamos en la plazoleta de la Alcaldía, vamos a estar por aproximadamente una semana acá en la Alcaldía. Luego miraremos la posibilidad si se deja acá o lo movemos a otro sitio donde la población pueda llegar con mucha más facilidad a colocarse la vacuna. El secretario de Salud Municipal de Arauca, César de la Hoz, dijo que en este nuevo puesto de vacunación se pueden acercar las personas que son cobijadas con las etapas autorizadas por el Ministerio de Salud. Todo lo que está, de acuerdo a los lineamientos, lo que está autorizado por el Ministerio. En este momento, digamos que la población que nosotros tenemos acá es la población de 45 años en adelante, a libre demanda, y tenemos la población de 18 a 44 años con comorbilidades que aparezcan priorizadas en mi vacuna. El jefe de la cartera de Salud manifestó que en el municipio de Arauca se han aplicado más de 25 mil vacunas contra el COVID-19. La vacunación en nuestro municipio, así lo demuestran las estadísticas que tenemos, no solo a nivel departamental, sino a nivel nacional. Arauca está con un porcentaje grande de vacunación. Nosotros en este momento hemos aplicado, ya tenemos un aproximado acorte del día viernes, teníamos aproximadamente 25 mil vacunas, de las cuales un gran porcentaje, aproximadamente unas 9 mil o 10 mil, son de segunda dosis, lo que quiere decir que tenemos esa población ya totalmente inmunizada. Asimismo, nosotros en los reportes que tenemos de parte de la S. Jaime Alvarado de Castilla y las demás IPS vacunadoras, tenemos un porcentaje de 700 a 800 vacunas colocadas diarias. El funcionario señaló que en el municipio capital hay personas que no se quieren vacunar contra el coronavirus. A pesar de que la vacunación, como les decía, va de una forma muy buena, con una cobertura excelente, diría yo, muy buenísima, necesitamos que la gente se concientice que la vacuna no tiene ningún inconveniente. La vacunación, todo lo contrario, lo que hace es ayudarnos a inmunizarnos. Hay que concientizarnos a nosotros de que la vacuna es el único medio que tenemos nosotros en este momento para hacer la contención de la enfermedad. Y sí preocupa, Carlos, de que hay muchas personas de las fases anteriores, porque tenemos personas de las fases que ya hemos pasado, que no se quieren vacunar. Yo los invito a que se vacunen. Les pedimos que se vacunen. Miremos con un retrovisor cómo se encuentra nuestro hospital San Vicente. Nuestro hospital San Vicente, los médicos lo han dicho, están completamente saturados. La unidad, tenemos muchos contagios. La cantidad de contagios que tenemos en nuestro municipio también es muy elevada. Entonces, invitamos a que las personas se vacunen. Y asimismo, los invitamos a que guarden todas las medidas de bioseguridad, el distanciamiento, el uso de tapabocas es muy importante. La Secretaría de Salud Municipal de Arauca ha ubicado cuatro puestos de vacunación en la capital araucana contra el COVID-19.